Vamos a pasar ahora a otro tema, tiene que ver o tiene su foco puesto en lo que sucedió en el servicio médico legal, todos sabíamos, estaban en un proceso de paralización, finalizó la huelga, se están entregando los cuerpos a los familiares que los estaban esperando desde hace días, pero también dejaron en evidencia la forma en que fueron acumulando cuerpos y la forma en que estaban al interior del servicio médico legal, una forma indigna. Hay imágenes que son tan fuertes que no las podemos exhibir, pero sí tenemos la reacción de los familiares que lo vivieron. Tres días de paralización que concluyeron este martes, luego que los propios funcionarios del servicio médico legal manifestaran el cese de la huelga que trajo múltiples coletazos. ¡No me entendí! ¡No me entendí! ¡No me entendí! Rabia, angustia y mucho dolor fueron los principales sentimientos de decenas de familiares que aún no pueden dar una digna sepultura a aquellas personas que partieron de forma trágica. Sin embargo, los funcionarios de la malograda institución también exigieron respeto como trabajadores, donde una de las peticiones era mejores condiciones salariales, junto con una mayor coordinación con instituciones judiciales y con el Ministerio Público. Todo a raíz del conflicto que se originó luego de la detención contra un perito forense. Pese a aquello, los funcionarios pidieron disculpas a todas las personas que se vieron afectadas con el paro. Queremos pedir disculpas a la población afectada, pero a su vez su comprensión por los seis y más de seis años de postergación a las necesidades básicas que requerimos para un adecuado funcionamiento en apoyo a la justicia chilena. Enorme conflicto que para muchos no se compara con el dolor que han tenido que sobrellevar las personas que se encuentran en las afueras del servicio médico legal, implorando por la devolución de sus seres queridos, hecho que provocó protestas desde el frontis del recinto el día martes. ¿Sabes por qué usted no lo entiende? Porque usted no lo ha vivido. Usted no lo ha vivido, señora. Usted no lo ha vivido. Pero yo quiero llegar a mi hermano, solamente a mi hermano, porque estamos muy lejos. Somos de Cachillullo. Ahora tenemos que llevarlo por tierra. Son cuantas horas de viaje. Y si no salimos de acá, va a ser que lo van a entregar y vamos a tener que ir a dejarlo allá a enterrarlo, no más solamente. Por esta razón, muchos no quisieron prolongar su espera. Y este miércoles, en una abrupta acción, imaginados familiares quebrantaron las reglas y entraron al recinto incluso rompiendo todo lo que les impedía el paso. Lucha que se escapó de las manos donde personas se enfrentaron a un panorama muy difícil de olvidar. Lo que queda ahora es cuestión de tiempo. Tras el acuerdo, las familias buscan mitigar su dolor con la pronta entrega de sus fallecidos seres queridos. ¡No, no, no! Morolón, apudrío, no está mal.